Ministros del Gabinete brasileño visitaron escuelas públicas para formar un ejército de niños capaz de combatir el mosquito que transmite el virus del Zika. La campaña informativa para combatir el virus Zika en Brasil llegó a las escuelas públicas. Ministros del Gabinete se desplegaron por varios planteles con el propósito de formar un ejército de niños, adolescentes y jóvenes que movilicen a sus padres. Como parte del plan se repartieron bioinsecticidas para tocar posibles criaderos de mosquitos en los hogares. Si nos juntamos y trabajamos juntos viendo nuestras casas, escuelas y lugares de trabajo, ganaremos la batalla. Brasil es más grande que el mosquito. Vamos a ganar. Brasil ya había enviado a las calles a efectivos de sus Fuerzas Armadas para distribuir folletos informativos y aplicar larvicidas. Pero ahora los más pequeños de la casa se suman a la cruzada. El gobierno también adelanta una estrategia tecnológica para tornar estériles a mosquitos machos y controlar su natalidad. El proyecto está en fase de pruebas y aguarda la aprobación de las autoridades sanitarias para ser usado en gran escala en todo el país.